Cuatro cuadrangulares de los dominicanos en el béisbol de grandes lindas. Realizamos el Plátano Power. Los nacionales en Atlanta. Bryce Elder, en el multículo por los bravos, se enfrentaba a Luis García, que le batea muy bien. Y aquí le conecta rodado, que pasa de hit al left field. Y este chico sigue conectándole bien a Elder en la baja de la cesta. Volvían a verse la cara. Y aquí le conectaba fuerte. Ahora hace right field. La bola va contra la pared. Y hasta la segunda llegaba García con doblete. El turno para Jamer Candelario, que conecta batazo enorme por right field. Atrás, Acuña, y no hay nada que hacer. Esta pelota está del otro lado. El número 8 para Jamer, que ayer bateaba de 3-1 con dos anotadas. Dos empujadas. Suma 30. Y los nacionales ganaban 6 por 2 este partido. Texas y Tampa. McClanahan en la lomita por los Reyes. Por los Rangers lo hacía Martín Pérez. Lo venía a enfrentar a Franco, que le conectaba rodado, que pasaba de hit al right field. Franco con su primer sencillo del partido. Vámonos a la segunda entrada. Aquí conectaba tablazo al left field. Y allá deslizándose, Durán hacia la atrapada. En la cuarta entrada venía a batear de nuevo Franco. Y ahora rompe esta pelota por left field. No la busquen más. El número 8 para Franco. Que ayer bateaba de 4-2 con dos anotadas. Tres carreras empujadas. Suma 32. Franco que batea 2-99. Y los Reyes ganaban 7 por 3 el partido. Los Marlins y los medias blancas. Lucas Giolito era el abridor de Chicago. Y ante Brian de la Cruz, que le conectaba batazo de hit al right field. Y este chico sigue con el bate ardiendo. En la novena, Miami perdía por dos carreras y venía a batear Jim Segura. Que conectaba tablazo por left field. La bola contra el poste. El primer cuadrangular para el mambo de Jim Segura. Y aquí empezaba la reacción de los Marlins. Y la redención de Segura que por fin se ponía el sombrero y las gafas. El turno para Brian de la Cruz con dos corredores en circulación. Y aquí conectaba robertazo por la tercera base. Va a pasar de hit, va a entrar una. Van a mandar el otro corredor también para la goma. Y los Marlins toman el comando del partido. Seis carreras por cinco. Y cuánta valía en el clutch. Resuelve aquí Brian de la Cruz. Y sí, los Marlins viniendo de atrás una vez más. Ganaban este partido seis carreras por cinco. Con el primer home run de Segura. Seater y los Angels. Cannon. Era el abridor de los Angels. Y en la primera entrada ante Julio Rodríguez. Para abrir el partido de aquí. Lo ponchaba cantado. Con un lanzamiento que no le gustaba para nada a Julio Rodríguez. Vámonos a la cuarta con Teoscar Hernández. Que venía a batear y aquí rompía esta pelota por left field. No la busquen más. Es el número once de la temporada para Teoscar Hernández. Que ayer tenía un gran partido de 4-3. Bateaba con dos empujadas. Suma 35. Y en esa misma entrada llegaba este batazo con las bases llenas de trout. Y allá estaba Teoscar. Aunque entraba el una en el piso y corre. Pero no era lo mismo si esta pelota picaba. Los Angels terminaban ganando 9 por 4 el partido. Así revisamos esta edición del Platano Power. Ya sabes, comparte este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en una próxima.